El día de hoy haremos una rutina para tren superior Iniciaremos con un trote pequeño realizando movimientos circulares de esta forma Lo haremos con cada pierna durante 20 segundos Posteriormente cambiaremos haciendo los movimientos hacia adentro de esta forma Para el siguiente ejercicio haremos una rotación de cadera de esta forma Igualmente lo haremos durante 20 segundos Continuaremos con los brazos haciendo círculos hacia adelante Luego lo haremos hacia atrás Y terminaremos con la cabeza haciendo movimientos de arriba hacia abajo lentamente Luego hacia los lados Para el siguiente ejercicio haremos saltos en el puesto de esta forma Lo haremos durante 1 minuto 4 veces con un descanso de 30 segundos Después realizaremos taloneo en el puesto Esto lo haremos durante 1 minuto 4 veces con un descanso de 30 segundos Finalmente realizaremos saltos con lazo durante 1 minuto Si no tienes el primer paso a otro tocó Si no tienes el lazo, haremos la simulación de los saltos De esta forma Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos para el siguiente ejercicio levantaremos la rodilla y la chocaremos con el brazo contrario de esta forma esto lo haremos durante 90 segundos lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos iniciaremos realizando plancha con toques al hombro de esta forma haremos 20 repeticiones de este ejercicio lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos el siguiente ejercicio serán push ups haremos 15 repeticiones si se te dificulta hacerlas de esta forma tendremos el apoyo de las rodillas cruzando los pies como se muestra en el video lo haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos para el siguiente ejercicio usaremos un palo de escoba haremos elevaciones frontales de esta forma y haremos 20 repeticiones una vez terminadas las repeticiones sin descansar la haremos con un solo brazo de esta forma de este ejercicio haremos 15 repeticiones esto lo haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos para los dos ejercicios para nuestro siguiente ejercicio haremos fondos para esto utilizaremos una silla apoyaremos las manos con los puños hacia afuera haremos 10 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos iniciaremos haciendo presión hacia un lado para los estiramientos esto lo haremos durante 20 segundos una vez terminado cambiaremos de lado hacia el contrario ahora lo haremos hacia abajo hacia arriba para el siguiente ejercicio ponemos una mano en la cadera y la opuesta la cruzaremos de esta forma cambiaremos hacia el otro lado durante 20 segundos continuamos con el hombro de esta forma durante 20 segundos y después cambiamos de lado levantaremos una pierna y haremos presión durante 20 segundos posteriormente estiraremos una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás de esta forma lo haremos durante 20 segundos sin despegar el talón del suelo y así terminaremos nuestra rutina del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!